leamos efesios 1 del 13 al 16 usted en silencio en su propia biblia yo leo en voz alta en la biblia de las américas efesios 1 13 al 16 en él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuisteis sellados en él con el espíritu santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de dios para alabanza de su gloria por esta razón también yo habiendo oído de la fe en el señor jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo mención de vosotros en mis oraciones oremos padre acabamos de leer la santa biblia y queremos pedirte que con el poder de tu espíritu señor infundas entendimiento en nuestros corazones para que podamos ser enteramente preparados para toda buena obra sobre todo para darte la gloria señor día y noche con nuestra alabanza y con nuestras acciones de gracias yo pido señor que uses mis labios para transformar vidas y que tu espíritu se mueva con entera libertad entre nosotros en conformidad con el deseo que tienes de glorificar a tu hijo y de honrar tu palabra en el nombre de jesús amén hoy voy a hablar acerca de el día de acción de gracias porque se acerca para nosotros los que vivimos aquí en los estados unidos de norteamérica es una tradición que el tercer jueves de noviembre se celebra un día especialmente dedicado para darle gracias a dios hace varios siglos los primeros inmigrantes que vinieron a los estados unidos un grupo de peregrinos que venían huyendo de europa llegaron a este país con la ilusión de poder adorar a dios con libertad sin ser perseguidos se establecieron en la costa noreste de los estados unidos pero dicen las crónicas que al final del primer invierno la mayoría de ellos ya había muerto especialmente de hambre así que ellos pasaron uno de los peores inviernos que pudieron haberse imaginado y en el transcurso del año conocieron a los nativos de estados unidos quienes les enseñaron a sembrar la tierra y a cultivar las semillas que aquí se dan a cazar el pavo y después de un año ellos sobrevivieron en el crudo invierno y gracias a la providencia de dios y la bondad de los nativos ellos celebraron la noche de acción de gracias donde convivieron juntos los indígenas con los inmigrantes en una cena donde se le dio gracias a dios años después dicen las crónicas que se dejó sentir una fuerte sequía que hizo que las cosechas no fueran tan abundantes así que ellos estaban temerosos de volver a padecer hambre y muerte así que se reunieron a orar todos los inmigrantes cristianos se juntaron y empezaron a clamar a dios para que enviara lluvia y dios de manera sobrenatural les concedió la lluvia que fecundó la semilla y facilitó que la cosecha se completara y una vez ellos le dieron gracias a dios por eso han pasado muchos años desde entonces y se ha convertido en una tradición celebrar un día de acción de gracias en los eeuu para conmemorar todos los favores que dios ha derramado sobre su pueblo pero hoy en día el día de acción de gracias muchas veces tiene todo menos eso menos darle gracias a dios yo como inmigrante también recuerdo la primera vez que celebré Thanksgiving aquí en el año 1999 mi esposa y yo estábamos de misioneros en la ciudad de Birmingham y una familia cristiana americana de este país nos invitó a tener la cena de acción de gracias junto con ellos y hubo dos cosas que no puedo olvidar de ese primer Thanksgiving, de ese primer día de acción de gracias que yo experimenté en aquella ocasión la primera cosa que recuerdo es que había una abundancia de comida para una sola cena como yo nunca había visto ellos eran tres personas y Lilia y yo todavía no teníamos niños y había comida como para 20 yo decía no puedo creer que hay tanta comida en una cena para tan pocas personas y de todo ustedes saben había pavo horneado con relleno había maíz había puré de papas había pie de calabaza había salsa de cranberry bueno que no había ahí yo dije tanta comida pues imagínense yo de donde venía verdad este la segunda cosa que recuerdo que no puedo olvidar es que en esa noche de acción de gracias era noche de acción de gracias y yo estuve esperando toda la noche a que hora le íbamos a dar gracias a dios en oración y nunca se le dio gracias a dios aparte de orar por los alimentos no hubo no hubo otro tiempo en donde se le diera gracias a dios y eso me sorprendió hoy en día hoy en día toda la gente celebra el día de acción de gracias en los estados unidos pero a veces se celebra todo eso y lo único que falta en realidad es darle gracias a dios yo no sé cómo usted celebra el día de acción de gracias pero mi objetivo es que usted aprenda lo que dios espera de nosotros en un día especialmente como ese toda la vida y todo el año él dice que demos gracias siempre en todo en primera de tesaronicenses 5 versículo 16 pero si hay un día consagrado a eso es lo que menos debería de faltar no creen ustedes así que por eso hoy vamos a considerar tres razones espirituales por las que deberíamos estar agradecidos con dios especialmente en un día como el día de acción de gracias allí en efesios nosotros vamos a vamos a descubrir las razones que movieron el corazón del apóstol pablo para darle gracias a dios y esas razones usted debería de tomarlas en cuenta a la hora de celebrar el thanksgiving no sé cómo usted celebra ese día pero vale la pena antes de entrar de lleno al estudio que se pregunte realmente en los días que usted ha celebrado eso le ha dado gracias a dios y si lo hace por qué cosas le ha dado gracias hoy vamos a considerar dos puntos en mi mensaje en primer lugar vamos a considerar las cosas por las que el apóstol pablo no dio gracias y segundo vamos a considerar las cosas por las cuales el apóstol pablo si dio gracias están listos primero vamos a ver por qué cosas el apóstol pablo no dio gracias y esto nos va a confrontar a nosotros con una brutal realidad en los tiempos modernos en lo que respecta a la vida de oración de la mayoría de las personas en la actualidad la mayoría de las personas que viven no oran a dios cierto o no la inmensa mayoría de las personas viven y nunca oran así que digamos que más de la mitad de la gente ni siquiera ora a dios ahora de los que si oran a dios hay dos tipos de personas los que se acercan a dios solamente para pedirle algo para pedirle algo y los que se acercan para darle algo ustedes que creen que es mayoría los que le piden a dios o los que le dan a dios pues ustedes saben yo soy pastor y uno de mis trabajos es estar escuchando a las personas que se acercan a mi y me dicen pastor por favor ore por mi ore por y yo les puedo decir que ocho de cada diez peticiones de oración que las personas me hacen a mi para que yo interceda por ellas caen entre tres categorías número uno piden por cosas materiales pastor por favor pídale a dios que me de trabajo pastor por favor pídale que me de un carro pastor por favor pídale que me de algo material me doy a entender segunda cosa por la que normalmente piden piden por cosas que tienen que ver con lo físico yo pido por favor por salud mire que tengo este pido por esta cirugía que me van a hacer pido por entonces piden por algo que tiene que ver con el cuerpo y tercera cosa por las que normalmente piden piden por cosas que tienen una 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 durabilidad temporal es decir piden para cosas que son terrenales que no duran para la eternidad pastor ore por favor para que yo consiga una esposa pastor por favor pida a dios que me de una beca pastor yo quiero que dios me deje saber cual carrera escoger y todas esas son cosas buenas no quiero que me malinterpreten no hay nada de malo en pedir el mismo señor jesucristo nos alentó dice el que pide recibe el que busca a ella y el que llama se le abrirá así que no hay nada de malo en buscar al señor a pedirle estas cosas pero si tu fueras padre de familia y tu llegaras a tu casa cada vez con la ilusión de ver a tu esposa y a tus hijos y cada vez que entras tu niño viene corriendo se abraza tus piernas y te dice papi papi y la pregunta que te va a hacer es que me trajiste y al principio te hace gracia y dices que lindo claro que si para eso esta su padre para que le de lo que quiera a mi hijo pero si eso se repite por una dos tres semanas un mes dos tres años con el paso del tiempo tu empezaras a preguntarte oye creo que me gustaría que también se preocupe por como me fue aunque sea me preguntara como estas como te fue no sabemos nosotros como esos niños con Dios detras de Dios nada mas a ver que me trajiste o que me puedes dar entonces si la mayoría de la gente de por si no ora la minoría que ora de esa minoría la mayoría se gasta su tiempo de oración solamente en pedir pedir dame señor dame dame así que es una minoría todavía un número de personas mas pequeño el que no solo pide sino que le da Dios que le da que que le da gracias ahora si ya de por si son poquitos los que le dan gracias no solo los que le están pide y pide sino los que le dan gracias a Dios la todavía hay una realidad todavía más brutal por eso la describí así porque dentro de los que le dan gracias a Dios porque cosas le dan gracias fíjense bien porque cosas le dan gracias cuando los cristianos le dan gracias a Dios la inmensa mayoría de cristianos le da gracias a Dios por por mis hijos yo doy gracias a Dios por mi trabajo yo doy gracias a Dios por mi carrito yo doy gracias a Dios por mi casita que me permite atender yo doy gracias a Dios por mis estudios que yo tengo yo doy gracias a Dios por el ascenso que me dieron y todas las veces que oigo que le damos gracias la mayoría de veces por lo que damos gracias nosotros una vez más son por asuntos materiales son por asuntos físicos o son por asuntos terrenales o temporales ahora una vez más no me malentiendan debemos de estar agradecidos por esas cosas el señor Jesús bendijo y dio gracias por los alimentos cuando los multiplicó y alimentó a los cinco mil varones ¿verdad que sí? además el apóstol Pablo dice que los alimentos que Dios ha creado son buenos para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad así que no, no tiene nada de malo dar gracias por esas cosas como los alimentos al contrario deberíamos y si usted no da gracias por los alimentos yo no sé qué está esperando ¿ok? pero pero hay un pequeño problema con eso que cuando yo voy al Nuevo Testamento y empiezo a estudiar las oraciones de los apóstoles y me doy cuenta que ellos jamás pedían algo a Dios sin antes darle gracias eso de por sí ya siente un precedente para mí ellos no pedían nada a Dios sin antes haberle dado o bendiciones o alabanzas o gratitud a Dios pero cuando me pongo a leer en el Nuevo Testamento no encuentro ni un solo ejemplo de una oración donde los apóstoles le den gracias a Dios por su trabajo por la salud por la comida ellos no gastaron tiempo escribiendo no gastaron tinta escribiendo oraciones de acción de gracias por esos temas ellos daban gracias por otras cosas ándale cuando yo veo que en mi vida y en la vida de los que me rodean casi no hay acción de gracias puro pedir y eso es cuando oramos y luego las pocas veces que damos gracias nuestras oraciones están concentradas en dar gracias solamente por las cosas materiales físicas o terrenales entonces yo me pregunto ¿por qué? ¿por qué? y hay dos respuestas que vinieron a mi corazón meditando en eso ¿por qué solamente damos gracias la mayor parte del tiempo por las cosas terrenales físicas o materiales? y entonces bueno yo pensé dije bueno ¿por qué damos gracias solamente o mayormente por eso bueno en lugar de dar gracias por las cosas espirituales pues por una sencilla razón porque no sabemos cuáles son las bendiciones espirituales que tenemos así que uno da gracias a Dios por las bendiciones que pues que conoce y si tú no conoces tus bendiciones espirituales pues ¿qué vas a hacer? pues das gracias a Dios por tus bendiciones materiales o de salud o físicas lo cual ya de por sí me dice algo que usted es un ignorante espiritual si usted es esa persona ay pastor me ofende pero no se ofenda porque eso tiene remedio se compone estudiando ok ahora si no es por ignorancia espiritual que usted no da gracias a Dios por sus bendiciones espirituales puede ser por otra segunda razón que es peor que la primera ¿cómo que peor pastor? sí porque es posible que usted sí conozca sus bendiciones espirituales pero si usted todavía aunque las conoce no da gracias a Dios por sus bendiciones espirituales sino que da más gracias a Dios por sus bendiciones materiales quiere decir que usted valora más las bendiciones materiales que las bendiciones espirituales o sea que usted tiende a ser materialista y como dice en un lugar de la escritura no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo el amor del padre no está en él lo que tú pides lo que tú das por lo que tú das gracias en oración normalmente es por lo que tú has pedido ¿no es cierto? entonces si lo que tú si lo que tú por lo que tú das gracias a Dios en oración es mayormente material es mayormente físico es mayormente terrenal quiere decir que tus peticiones cuando tú pides normalmente están orientadas en el mismo terreno que tú estás pidiendo por eso y ahora estás agradecido por eso ¿me están siguiendo? que una vez más nos lleva al mismo punto muchas veces nosotros tendemos a ser más materialistas de lo que nosotros pensamos nosotros decimos nosotros decimos con nuestros labios que si Dios es lo más importante que las cosas espirituales son lo más importante para nosotros pero al examinar hacerle rayos X a mis oraciones yo descubro que no es así en verdad que no es así entonces yo me preguntaría ¿por qué tendría Dios que llevarte al cielo si lo único que te interesa es lo terrenal? la Biblia dice en Romanos capítulo 1 versículo 18 y versículo 21 que una de las causas que despierta la ira desde el cielo es que los hombres no le glorificaron ni le dieron gracias Romanos 1 21 si la ingratitud despierta la ira de Dios la ingratitud despierta la ira de Dios así que Dios espera que le demos gracias pero cuando lo leemos en la Biblia las razones por las que el apóstol Pablo daba gracias descubrimos algo sorprendente algo revelador y que es eso que todas las cosas que él menciona por las cuales estaba agradecido son mayormente de carácter espiritual les voy a dar unos ejemplos rápidamente voy a leer ahí algunos pasajes de la Biblia y usted nada más preste atención o para los que toman nota pues háganlo fíjese en Romanos voy a empezar en Romanos rápidamente Romanos capítulo 1 versículo 8 dice ahí la escritura en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros porque por todo el mundo se habla de vuestra fe ¿se dan cuenta por qué da gracias? algo de carácter espiritual o de carácter material primera de Corintios ahora la siguiente capítulo 1 dice Pablo versículo 4 siempre doy gracias a mi Dios por vosotros por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús material o espiritual ¿por qué dio gracias? por la gracia filipenses 1 doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora espiritual o material ¿eh? Colosenses 1 versículo 3 damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo orando siempre por vosotros al oír vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos fe esperanza amor espiritual o material primera de Tesalonicenses capítulo 1 siguiente 2 1 2 siempre damos gracias a Dios por todos vosotros haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo material o espiritual ¿se dan cuenta? ¿qué diferencia? ¿qué diferencia entre los cristianos del primer siglo y nosotros que vivimos en esta era moderna ¿si o no? ¿si o no? así que acabamos nosotros de descubrir las cosas por las que Pablo no daba gracias por escrito en sus cartas aunque sabemos que daba gracias por todo pero ¿qué diferencia? entonces cuando usted da gracias a Dios cuando usted de gracias a Dios en este día de acción de gracias hace bien en dar gracias por los alimentos aunque hayan abundancia ¿pero qué tal si le agrega una nueva categoría a su acción de gracias? que sea por los asuntos espirituales que Dios está obrando ahora vamos a concentrarnos en la segunda mitad de este mensaje en un ejemplo específico del apóstol Pablo ese que leímos en Efesios capítulo 1 versículos 13 al 16 si regresa usted allí conmigo prestará atención como él dice en el versículo 16 que él siempre o de manada constante dice no ceso de dar gracias por vosotros ¿se dan cuenta? así que vamos a aprender estas palabras de Pablo tres razones espirituales por las que él daba gracias quizás usted las puede tomar en cuenta a la hora de reunirse con su familia en este día de acción de gracias que se acerca para que usted pueda celebrarlo de una manera diferente bíblica gloriosa para nuestro Dios como quizás usted nunca lo ha hecho antes ahora si usted ya lo hace le felicito siga adelante Pablo da gracias a Dios por tres razones en este pasaje vamos a conocer la primera de ellas vamos a ver dice en el versículo 15 dice por esta razón también yo ¿cuál razón? ahora para los que recuerdan el contexto de Efesios Efesios fue escrita por Pablo para recordarle a los creyentes las bendiciones espirituales que ellos tienen al estar en Cristo en el capítulo 1 desde el versículo 3 hasta el versículo 14 Pablo bendice a Dios por las bendiciones espirituales valga la redundancia que Dios en Cristo nos ha concedido a los escogidos y él menciona ocho bendiciones espirituales que los que estamos en Cristo gozamos espiritualmente hablando y no y no los voy a explicar porque ese es tema de otro mensaje pero él dice él bendice a Dios porque nos ha bendecido porque Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo porque en amor él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos porque Dios nos ha favorecido en el versículo 6 bueno ahí está la lista de las ocho bendiciones y la última de ellas está en el versículo 13 y 14 si usted prestó atención en el versículo 15 dice por esta razón no dice por estas razones está en singular verdad y además dice por esta razón no dice por aquella razón quiere decir que Pablo se está refiriendo específicamente a la última de las bendiciones espirituales que él acaba de mencionar la número 8 que es la que está citada en los versículos 13 y 14 ¿están listos? agárrense porque viene algo bueno ¿están listos? fíjense bien por lo primero que él le va a dar gracias a Dios dice por esta causa dice el 15 yo y luego en el 16 no ceso de dar gracias por vosotros ¿cuál es esta causa? la causa número 1 por la que el apóstol da gracias es por la seguridad de la salvación de los escogidos fíjense bien en el versículo 13 dice 13 en él también vosotros solo para para recordarle la persona clave en todos los versículos desde el 3 hasta el 14 es nuestro Señor Jesucristo continuamente Pablo dice versículo tras versículo dice en Cristo Jesús en él por quien tenemos en el cual siempre está refiriéndose a Jesucristo de hecho si ustedes prestaron atención en la en la en el versículo 12 dice que fuimos los primeros en esperar en Cristo a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria en él también ustedes ¿en quién es él? en Cristo ¿me están siguiendo? ¿seguros? ok entonces estoy explicando el versículo 13 dice en Cristo también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad entonces preste atención mire Pablo está diciendo ustedes escucharon el mensaje de verdad para que usted pueda escuchar el mensaje de verdad necesita que alguien se lo cuente se lo proclame estamos en lo cierto entonces usted fue expuesto al mensaje de verdad usted escucha el mensaje de verdad y cuál es el mensaje de verdad del que está hablando el apóstol ahí lo va a decir él ahí dice claramente dice el evangelio de vuestra salvación este mensaje es el que lleva a las personas a la salvación la biblia lo llama el mensaje de buenas noticias el evangelio el evangelio es buenas noticias porque repercuten la salvación de las personas ¿están claros? entonces el mensaje de verdad es el evangelio de nuestra salvación entonces dice en primer lugar que habiendo oído el mensaje de verdad es decir el evangelio de nuestra salvación y después dice en segundo lugar en el versículo 13 y habiendo creído o como dicen otras versiones habiendo creído en él ese él se refiere a Cristo habiendo creído en Cristo no sólo es necesario que alguien para alguien tener salvación no sólo es necesario oír oír es necesario creer en el evangelio ¿me doy a entender? hay que oír y hay que creer en el Señor Jesucristo entonces cuando una persona oye el evangelio y cree en el Señor Jesucristo que es el corazón del evangelio entonces esa persona dice la Biblia que es sellada con el Espíritu Santo ¿están ahí conmigo? fueron sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa ¿cuál promesa? la promesa del nuevo pacto de la que se nos hablaba en Ezequiel 37 en Jeremías 36 donde se nos dice que Dios Yahweh iba a enviar su Espíritu iba a cambiar el corazón de su pueblo para que de ser un corazón de piedra se volviesen en un corazón de carne y esa es la promesa que Dios había hecho que Él iba a enviar su Espíritu adentro de nosotros ahora se nos dice que es por creer en Cristo al oír el evangelio que nosotros recibimos el cumplimiento de esa promesa y el Espíritu de Dios viene y se convierte en nuestro sello fíjense que importante es esta analogía este ejemplo así como el sello nosotros le decimos aquí en el mundo hispano le decimos sello al objeto que imprime una imagen pero también le decimos sello a la imagen que queda impresa ¿se dan cuenta? ¿cómo se llama? sello ¿verdad? este es el sello y ese también es el sello y hay una perfecta sincronía entre el sello la imagen que tiene el objeto contra la imagen que queda impresa ¿verdad? ¿si o no? son idénticas pero al mismo tiempo son diferentes ¿si o no? eso es lo que está diciendo que Dios nuestro Padre es Dios y el Espíritu Santo es diferente pero al mismo tiempo son idénticos y no solo eso cuando tú imprimes un sello en un papel ¿cómo lo quitas? ¿se puede quitar el sello? solo hay una forma de quitarlo es haciendo pedazos el papel ¿si o no? el sello no se le puede quitar a algo una vez que lo recibe ahora esto es lo que Dios está diciendo cuando tú crees en el Evangelio cuando crees en Jesucristo te has dado el Espíritu Santo como un sello no hay ni un solo versículo en todos los más de dos mil versículos que tiene el Nuevo Testamento no hay ni uno solo que diga que una vez que recibas el Espíritu Santo lo puedes perder no hay tal cosa los desafío a que me muestren uno yo he leído el Nuevo Testamento muchas veces y no hay versículo que diga tal cosa cuando tú recibes al Espíritu Santo no lo puedes perder en el Antiguo Testamento era otra cosa pero en el Nuevo Testamento no ¿me están siguiendo? eso es muy poderoso esto ya ya nos va diciendo algo pero todavía no terminamos versículo 14 dice dice que este Espíritu Santo nos ha sido dado como un sello y luego dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia el Espíritu Santo como sello nos es dado como una garantía una garantía de nuestra herencia ahí dice claramente como herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para el avance de su gloria ese es el ejemplo miren ese es el detalle Dios viene y se acerca al hombre pecador y le dice estás perdido en tus delitos y pecados tú has elegido el camino del error el camino de Satanás y yo hice el infierno preparado para el diablo y sus ángeles Mateo 25 y si tú eliges el camino del pecado terminarás con ellos pero Dios que es infinito en misericordia por su gran amor con que nos amó manda a su hijo en sacrificio sustitutivo por los pecadores y ahora manda a todas las personas de todas las naciones que se arrepientan y crean en el Señor Jesús y el pecador que se arrepiente por gracia es salvado por gracia gratuitamente sin mérito por misericordia no por mérito es salvado entonces el pecador arrepentido que confía en el Señor Jesucristo en su muerte en el poder de su resurrección entonces recibe la promesa de ser un heredero de Dios es adoptado como hijo y por lo tanto Dios le dice tú vas a recibir una herencia hijo mío y esa herencia es la eternidad junto a Jesús entonces el pecador dudoso le dice a Dios ay Señor pero pues todavía falta mucho para que llegue yo al cielo ¿quién me asegura que voy a recibir yo esa herencia espiritual? entonces Dios le dice mira te voy a dar un enganche te voy a dar vamos a hacer un trato tuyo yo te voy a dar un enganche y me comprometo que así como di el enganche voy a dar el pago completo el pago completo es el cielo donde está Cristo Cristo y su reino pero eso es futuro tienes razones futuro para ti todavía así que te voy a dar un adelanto y ese adelanto se llama el Espíritu Santo nuestra Biblia dice garantía las Biblias antiguas decían las arras que eran las arras las moneditas que se le daban a la novia el día de su boda ¿se acuerdan? cuando nosotros éramos jóvenes y veíamos las bodas las muchachas recibían unas moneditas pero eran de fantasía no valía nada era un símbolo no más ¿verdad? pero originalmente no eran así eso se le llamaba la dote cuando la novia se casaba venía el novio y le decía al padre de la novia yo quiero casarme con su hija entonces el padre le decía y la dote o sea y las y las arras y las y el depósito es decir el padre le decía mira tú dices que quieres a mi hija y yo y ella te quiere y yo estoy dispuesto a dártela pero que tal si en dos tres años tú te echas para atrás y la abandonas y me la devuelves embarazada y todo ¿yo qué voy a hacer? yo tengo que mantener tus hijos no fíjate que no yo no voy a hacer eso para asegurarme que tú no le vas a hacer eso a mi hija entonces me voy a traer una cantidad de dinero por si la demalas tú la despachas yo voy a tener de dónde mantenerla si en el cabo de cinco diez, quince, veinte años ya veo que van en serio yo le devuelvo el dinero es de mi hija no es mío es de mi hija pero eso es para asegurarme que no la vas a dejar colgada entonces ellos juntaban la dote iban se la daban al papá y con eso aseguraban que iban a cumplir la promesa esos eran las arras aquí el que está haciendo la compra ¿saben quién es? es Dios el que está dando las arras ¿saben quién es? es Dios ¿saben lo que está diciendo Dios? así como tú vas a la tienda compras algo en abonos y das el enganche el down payment ¿qué pasa si tú no liquidas la adquisición? si tú no pagas el resto ¿qué le pasa al down payment? ¿qué le pasa al enganche? no nos escuché ¿qué pasa? lo pierdes eso es lo que está diciendo aquí Dios si tú te arrepientes y crees en mi hijo yo te voy a dar el cielo y como adelanto de que sí voy a cumplir de darte esa herencia te doy un pedacito del cielo te doy al Espíritu Santo si no te cumplo te quedas con él ¿entienden eso? no esto está tremendo no hay modo que lo pierdas eso es lo que Dios quiere que entiendas si tú lo pierdes te quedas con Dios de todos modos tú no pierdes por ningún lado Pablo quiere que entiendan eso ellos ¿cómo te hace sentir descubrir esa realidad? que no es por tus fuerzas que tienes que retener la salvación que no es por tus obras es por lo que él hizo por ti ¿cómo puedes explicar todos los hechos del Espíritu Santo que se nos dan en el Nuevo Testamento la renovación la regeneración son puros actos espirituales que él hace en la vida del creyente entonces si alguien pierde su salvación ¿pierde el Nuevo Nacimiento? ¿no ha nacido de nuevo acaso? ¿se puede arrancar eso del alma humana? la regeneración la renovación el sello el bautismo del Espíritu Santo todas esas obras espirituales son claras para que usted entienda algo son irreversibles un auténtico redimido no se puede perder jamás ha recibido el Espíritu Santo por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que debemos nosotros vivir conforme a nuestro llamado ya somos posicionalmente hablando santos en Cristo por lo tanto compórtese como lo que usted es legalmente hablando no nos santificamos para merecer el cielo nos santificamos porque se nos ha dado un Espíritu santificador que vive adentro de nosotros así como cuando te detectan cáncer te pueden meter una cápsula radioactiva allí para estar seguros que esa va a atacar la parte que tú quieres atacar el Espíritu Santo se nos ha puesto adentro para asegurar Dios que nos vamos a santificar lo que la carne no puede ni quiere hacer por eso la salvación es segura y Pablo dice por esa causa yo doy gracias a Dios tú tienes seguridad de salvación escúchame bien si tú todavía estás dudando de tu salvación necesitas urgentemente hacer una cita para hablar conmigo pero ya tienes que acercarte y decirme pastor yo necesito hablar con usted yo tengo dudas no, no hay cosas que no entiendo y si tú tienes seguridad de salvación ¿sobre qué base la tienes? ¿sobre qué base? Pablo da gracias a Dios porque el Señor escogió para salvación a muchos de los Efesios a pesar de como eran solo basta leer el capítulo 4 para darse uno cuenta que entre los Efesios había gente llena de ira gente ladrona gente que decía malas palabras chistes en doble sentido que tenían problemas con inmoralidades bueno ¿qué no? ¿qué no? hacían los Efesios pero él está dando gracias porque Dios los ha salvado y algunos de ustedes están pensando ay pastor hasta parece que está hablando del del mundo moderno miren creyentes si la salvación se perdiera les aseguro que ya la habiéramos perdido pero por la gloria y la gracia y para la alabanza de su gloria es un regalo inmerecido un sello inarrancable de nuestra vida el Espíritu Santo que nos habita eso debería de tenernos agradecidos en primer lugar pero Pablo no solo da gracias por esto una segunda razón por la que él da gracias versículo 15 Efesios 1 15 dice por esta razón también yo habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros número dos Pablo da gracias no por los alimentos no por el pavo no por los frijoles no por los tamales no por el carrito no por el por el empleo él da gracias en segundo lugar por la fe de los creyentes Efesios Pablo no solamente está diciendo que ellos han creído él está diciendo que ellos han creído y él ha oído es decir la fe de ellos no solo era real sino que era pública porque el texto dice claramente vuelvo a leer dice habiendo oído de la fe la fe es invisible si o no pero Pablo oyó de ella que quiere decir que aunque ellos tenían fe no se la quedaron guardada la dejaron salir por donde por donde por la boca si o no ellos pronunciaron que creían en Cristo y cuando pronunciaron en eso como todos los cristianos ellos pronunciaron hicieron su profesión de fe en el bautismo cuando fueron bautizados y Pablo les predicó el evangelio hechos 18 y 19 vemos que ellos al creer fueron bautizados en los primeros versículos del capítulo 19 de hechos así que seguramente hicieron lo mismo que hicieron todos los cristianos al ser bautizados dijeron yo me arrepiento de mis pecados yo creo que Jesús no el César Jesús es el Señor y él pudo oír oír la fe de ellos usted ya se bautizó usted dice que es creyente ya se bautizó esa es la forma bíblica donde podemos ver que la fe se demuestra y otros la pueden oír pero los efesios no solamente habían dado testimonio de su fe el día de su bautismo sino que también dieron testimonio de su fe cada vez que testificaban del Señor y hablaban de Cristo a otros de hecho dice la escritura en hechos que Pablo en la ciudad de Éfeso abrió una escuela de discípulos en una escuela llamada de un tal tirano donde venían los discípulos y por el lapso de dos casi tres años él les enseñó la palabra y desde Éfeso se plantaron otras iglesias como la que estaba en Colosas así que los efesios no solo dieron a conocer su fe a través de la confesión de su bautismo sino también en su estilo de vida evangelizador y usted cuando fue la última vez que le habló a alguien de Cristo cuando no es que mi fe es privada yo no soy fanático no serás fanático o no será como dice Romanos 1 17 no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea al judío primeramente y también al griego cuando yo iba volando a la Ciudad de México la semana pasada me tocó de vecino una señora de la Ciudad de México que se llama Luz y yo le dije Señor dame la oportunidad dame la oportunidad de que le pueda hablar del Señor y el Señor me la dio y cuando le empecé a hablar del Señor ella me dijo ya sé que ustedes son los cristianos ya los conozco yo no quiero oír de eso déjame en paz así me dijo no pero que yo seguí pero como te hago entender me dice no me interesa no quiero ser grosera pero por favor déjame en paz y bueno me cayó ya después del tercer intento pues ya la dejé tranquila ahora yo no estoy presumiendo de que yo lo hago yo estoy diciendo comparte tu fe ustedes creen que yo no doy gracias a Dios cuando oigo cuando yo estuve ahí viendo una jovencita de 15 años enseñándole el evangelio a los niños el miércoles el jueves pasado en la tarde cuando vi otra jovencita de 17 años que vino desde Chiapas al Estado de México y está disipulando ella con la Biblia en mano a una señora con más de 60 años quien debería estar enseñando a quien claro que uno da gracias a Dios cuando ve que otros jóvenes y adultos hombres y mujeres dan testimonio de su fe en Cristo como no voy a dar gracias a Dios cuando es la última vez que tú diste testimonio de tu fe cuando es la última vez que le diste gracias a Dios porque a alguien que conoces da testimonio de su fe por lo pronto yo ya les di una excusa para que le den gracias a Dios porque tienen un pastor que sí comparte su fe y no es que presuma pero es que quiero contagiarlos ¿saben por qué han crecido esas iglesias en la Ciudad de México? porque todos están haciendo discípulos todos empezando por el pastor hasta el último yo vi como la hermana Estelita que tiene 66 años se paró a dar una enseñanza y ya tiene varias discípulas y todavía me las presentó personas que había llevado a Cristo no hay excusas iglesia no hay excusas así que Pablo da gracias a Dios por la seguridad de la salvación de ellos da gracias a Dios porque la fe de ellos es pública no solo privada y da gracias a Dios por el amor de ellos versículo 15 al final dice y de vuestro amor por todos los santos ¿por qué más daba gracias a él? ¿por qué más daba gracias? por el amor ¿de dónde salía ese amor? ¿de dónde salía el amor de los creyentes efesios por otros unos por otros? ¿saben de dónde? aquí Pablo lo dijo antes regresen al versículo 4 y verán dice las últimas dos palabras del versículo 4 dice en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo ¿qué está diciendo Pablo ahí? miren está diciendo esto miren creyentes en el pasado en la eternidad pasada Dios los predestinó para ser adoptados hijos suyos y los predestinó por el amor que les tuvo en amor en la eternidad pasada Dios los amó y por eso los predestinó capítulo 2 versículo 4 leo aquí pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia habéis sido salvados Dios nos amó en la eternidad pasada cuando nos predestinó Dios nos amó cuando envió a su hijo a morir por nosotros y tú creíste el evangelio y te convertiste Dios nos amó con su gran amor por lo tanto dice el capítulo 5 versículo 1 y 2 ser pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? a ver busque por favor por Efesios 5 versículo 1 ser pues imitadores de Dios como hijos si Dios te amó en la eternidad pasada Dios te amó en la cruz del Calvario al enviar a su hijo y al revelarte lo día de tu llamamiento si Dios te ha amado por lo tanto como hijo amado imita a Dios ¿en qué? en el amar exactamente por eso dice el versículo 2 ahí del capítulo 5 dice él y andar en amor así como también Cristo os amó no solo te amó el Padre también te amó Cristo Cristo te ama Cristo te ha amado escúchame a ti no a todos a ti Cristo te ha amado Cristo te ha amado el Padre te amó te escogió Cristo te ama Cristo te ama no debería decirte eso algo a ti dice 1 de Juan 4.19 nosotros le amamos a él porque él nos amó primero si de veras entiendes eso no va a ser difícil obedecer el mandato que el apóstol le va a decir más adelante a los esposos por tanto maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia ¿de dónde sale nuestro amor nosotros unos por otros de entender que Dios nos amó y en Cristo nos amó por eso como hijos de él amados nosotros ahora nos amamos unos a otros ¿tú amas a tus hermanos en la fe? se las voy a volver a hacer la pregunta ¿tú amas a tus hermanos en la fe? gringos cuando yo venía de regreso de la ciudad de México en el avión me tocó aquí a un lado un hindú un hindú que no se puso desodorante no hubieran visto que viaje me aventé Martín decía ha de haber habido pruebas no hombre y aparecía película hermano se quedó dormido la parte del vuelo y se me recargaba ¿y saben qué pensé? yo dije ¿cómo quisiera que viniera despierto para hablarle del Señor? aunque apesta re mal dije yo y luego yo pensé en mi corazón dije pero yo sé que en India hay hermanos en Cristo y quizás este sea mi hermano así que me dio gusto de servirle de almohada la verdad ¿tú estás dispuesto a amar a los cristianos aunque sean de diferente cultura que la tuya? ¿por qué antes de ser ciudadanos de los Estados Unidos o de México Centroamérica Sudamérica donde tú seas ahora nosotros somos extranjeros y peregrinos y nuestra ciudadanía está en los cielos y debería de superar en nosotros nuestro afecto por nuestros hermanos en Cristo por encima de toda otra afiliación y lealtad y damos gracias a Dios por los Estados Unidos y por eso nos sujetamos a las autoridades porque el Señor nos ha enseñado que debemos honrarlas pero la verdad deberíamos amarnos y nos amamos y yo puedo verlo yo lo he visto yo he visto en esta iglesia la paciencia y el perdón que se extienden unos a otros a pesar de ser no solo de diferentes países y de diferentes niveles educativos y de diferentes niveles económicos y de diferentes niveles de belleza desde el más feo hasta yo ya sabemos que no es cierto pues es un chiste malo de verdad yo los he visto amarse yo los he visto perdonar ofensas yo los he visto pasar por alto las cosas yo los he visto dar dinero yo los he visto abrir su casa para recibirse unos a otros de verdad que lindo es poderle dar gracias a Dios por las cosas espirituales quiero terminar haciendo una conclusión el día de acción de gracias se acerca algunos van a tener más abundancia que otros algunos van a estar más acompañados que otros pero como se llama el día se supone que para quien son las gracias asegúrate para empezar que cuando recibes los alimentos no solamente el jueves número 3 de noviembre sino todos los días le des gracias lo menos que puedes empezar a hacer si es que no lo haces todavía pero cuando llega ese jueves se para un tiempo para darle gracias a Dios no solo por la comida no solo por la comida y por el día de descanso ya se ya se pastor por el black friday darle gracias a Dios por las cosas espirituales que el ya está obrando que el ya está obrando mira al examinar mi propio corazón yo pude recordar cuantas veces yo fui en oración a Dios con algo como esto Dios aquí me tienes otra vez mira lo que me hace no es justo mira como me trata mira mira mis hijos mira mi mujer mira mi vecino mira los hermanos no llegan a tiempo puras quejaderas hermanos o sea lo único que uno hace es estarse fijando en lo que hacen mal los demás ir con Dios a quejarse hasta que un día Dios abrió mi entendimiento y vi este principio cuando tú empiezas a entrenar tu alma y los ojos de tu corazón para ver lo que Dios ya está haciendo en los que te rodean solamente así podrás dar gracias pero si solamente miras sus errores y sus fracasos no vas a poder ver lo que Dios ya está obrando saben algunos de ustedes que mi papá no es creyente bueno no solo no es creyente él dice que es ateo así que yo tengo razones de sobra para quejarme con Dios por mi papá pero saben que me enseña Dios con pasajes como este que Pablo aunque sabe todos los pecados de los efecios que él va a confrontar a partir del capítulo 4 él no empezó hablando de eso él entrenó sus ojos espirituales para ver que en ellos había salvación segura había fe en sus vidas había amor esto a mí me deja pasmado así que yo volteé atrás y vi a mi padre por citar un ejemplo y dije la verdad mi papá no cree todavía pero es mucho menos agresivo hoy de lo que era hace 25 años cuando yo empecé a servirle mi papá ahora ha integrado en su diccionario palabras que no existían por causa de lo que Dios ha hecho en nosotros como te amo te quiero por favor perdón eso no existía en su vida como no darle gracias a Dios por lo que ha hecho en la vida de mi papá aunque todavía no cree si es evidente que eso no nace de el corazón pecaminoso que todos traemos tú puedes ver o sea puedes de esa esposa de la que te quejas de ese marido del que te quejas con Dios de esos hijos no puedes ver que Dios está haciendo algo no me extraña porque no recibes más de parte de Dios porque ni siquiera puedes dar gracias por lo que él ya ha hecho quizás si empezar a saber las cosas que Dios ya ha estado haciendo en lugar de estar quejándote nada más Dios se sentiría más motivado de decir mira si se dio cuenta si las señoras se quejan mira le hice la comida calientita como le hice y ni las gracias me dio ni cuenta se dio el marido llega todo mugroso trabajando duro bañado en sudoro bañado en la lluvia y entra y dice bueno todo lo hago por mi familia y la esposa le dice no me pises apestoso oiga nomás o sea ¿me entiendes? ¿cuánto Dios ha estado haciendo espiritualmente hablando y no lo queremos ver? por eso este año acción de gracias tiene que ser diferente para usted por la gloria de nuestro Dios que se lo merece y quiero cerrar dando este principio es que yo pastor yo voy a celebrar Thanksgiving con mis hermanos y son bien difíciles mis hermanos yo voy con mis papás y ellos no conocen al señor son bien bien cerrados bien duros de hueso colorado no es que yo voy con este o con aquel bueno ahí te va si esa es tu excusa no vayas hazte Thanksgiving en tu casa ve y celebra el día de acción de gracias donde tú tienes el control o donde tiene el control un hombre de Dios un líder espiritual que va a decir muy bien ya cenamos que padre todo vamos a separar un momento para darle gracias a Dios a ver cada uno le va a dar gracias a Dios por algo espiritual que es lo bueno que le vas a dar a Dios y entonces vas a separar un tiempo para darle gracias y lo mismo en navidad se necesitan líderes y escuchenme bien esposas ve y pregúntale a tu marido oye se acerca la acción de gracias que vamos a hacer a donde vamos a ir se acerca la navidad que vamos a hacer a donde vamos a ir ok esposo vas a ser el líder espiritual ese día vas a ser desafíalo mujer yo te doy permiso como un pastor dile vas a ser el líder espiritual que Dios manda o no y si no te dan una respuesta y tú veas tú eres la líder espiritual si no hay un hombre que se ponga los pantalones espirituales entonces una mujer que se los ponga y que diga muy bien vamos a darle gracias a Dios por lo que ha hecho nuestras vidas este año y si lo vas a dejar en mengüeza pues ojalá y a ver si así despierta pero yo le pido a Dios que los hombres se fajen espiritualmente y si usted no quiere ir allá donde se echan las cervezas y se emborrachan en esos días entonces usted invítelos a ellos a venir y avíseles nada más que si vienen aquí no hay cheves por eso yo hago el ten si viene en mi casa porque en mi casa mando yo aunque si quisiera otras veces la he hecho en la casa de mi cuñado Adrián que es lo mismo porque la mal señora así que yo la tengo fácil ¿me entienden? pero iglesia despierten despierten señor le damos gracias por su fidelidad oremos gracias señor por habernos hecho salvos gracias señor por haber dado su espíritu a nosotros a pesar de como éramos y somos todavía a veces por sellarnos por asegurarnos señor por darnos esa garantía gracias gracias por la salvación que le has dado a nuestros hijos gracias por la salvación que le has dado a algunos de nuestros hermanos en la carne y de nuestros padres en la carne algunos gracias señor por la salvación que nos has dado por habernos dado una iglesia llena de personas regeneradas por el poder de tu espíritu gracias porque estamos rodeados de personas que han creído en el evangelio gracias señor gracias porque podemos descansar en tus brazos de amor de seguridad porque tu espíritu nos santifica no nos deja en paz cuando pecamos nos redargulle nos reprende nuestra conciencia nos hace sentir tu tristeza y nos trae de vuelta a los brazos de la reconciliación y de la comunión que hay en Cristo a través de la confesión padre gracias por habernos dado una fe en la cual podemos creer una sana doctrina gracias porque conozco hermanos valientes y valiosos en esta iglesia que no se avergüenzan del evangelio gracias padre por el amor que puedo ver en la vida de los hermanos gracias por ese amor señor que se prodigan los unos a los otros sacrificial por esos más de mil dólares que enviaron a la ciudad de México la semana pasada privándose de sí mismos para dar a otros gracias padre gracias Dios gracias por tener una iglesia en la cual pertenecer una iglesia que trasciende las fronteras que hace una diferencia en el mundo gracias padre gracias te damos y yo te ruego padre que si alguno entre nosotros no ha recibido tu gran salvación que le humille el señor para que pueda acercarse y recibir el mensaje que exalta el mensaje de salvación señor te doy gracias por este tiempo de acción de gracias y oro para que esta iglesia sea luz a las naciones y a la ciudad de Tracy en el nombre de Jesús amén amén Gracias.